Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros, de un rumbo a Vallehermoso Se divisan las frueras y de ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós estados, unidos de despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Desde edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy para no volver Lo que más quiso se quedó Por no saberme encomprender Adiós estados, unidos de despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos De tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Se quedó Por no saberme encomprender Ay, que dos, compadre, de los grandes, de los grandes temas de la música 100% norteña, compadre